Yo ando buscando un amor Que se me ha perdido Paso los días llorando Por ella Mis lágrimas cayendo Hasta subir Y se volvieron ríos De dolor Te busqué en todas partes Y no te encontré No voy a seguir Mi vida sin ti Sin ti La vida se me va Sin ti Yo no voy a vivir Sin ti La vida se me va Sin ti Yo no voy a seguir Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo le pregunto al mundo Por mi amor Le dice que no sabe De mi amor De mi amor Paso la noche pensando Solo en ella Y mis ojos hinchado Y me veré Te busqué en todas partes Te busqué en todas partes Yo sin ti 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 Let's go with me Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo seguir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo seguir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo seguir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se ve baja Sin ti yo no puedo seguir